Estirado, ok. ¿Quién empieza? Yo. Cinco azul. Cinco azul. Cinco. Todos los jugadores en un tiempo tienen que encontrar el número cinco. El primero que lo logre y lo ponga en su base, gana la ronda. Revisamos si es el número cinco. No es el número cinco, vuelve otra vez al mar. El jugador revisa si es el número cinco. No es el número cinco, lo deja en el mar nuevamente. Ok. ¿Qué número es? Cinco. El número cinco va a su base. Excelente. Fin de la ronda. El siguiente jugador. Cinco, pero ya. Cinco, ya. Cuatro. Independientemente de que todos los jugadores tengan el cinco, solo uno lo tenga en su base, el cinco ya no juega porque ya hay un jugador que lo tiene en su base. Cuatro. 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 Revisamos si es el número cuatro. Sí, es el número cuatro. No. No es el número cuatro. Lo devuelve al mar. Revisamos. Ok. Cuatro. Número cuatro. Perfecto. Y a su base. Y a su base. No. No.